Hola como estáis soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of RuneterraGente y en este caso vamos con el nuevo parche 1.8 con la nueva expansión de cartas La Llamada de la Montaña que tendremos disponible desde el día de mañana Os he preparado una cosa super chula así que espero que os molen, vamos a por ello, go! Como ya sabéis gente este primer set con la nueva región de Targon estaba compuesto de 7 campeones y todas las cartas que las acompañan Hoy se han revelado las últimas cartas que completan este set y las veremos a continuación en el vídeo Pero antes de esto vamos a ver los cambios de balance que van a venir con este 1.8 Ya que han sido muy poquitos, tenemos Furia del Norte vale y que ha pasado de ser S más 4 más 4 que tanto dolía a ser un más 3 más 4 Una reducción al ataque gente, lo demás se queda todo igual, coste 4, ráfaga Supongo que se seguirá jugando, la carta en sí es bastante buena Y luego tenemos Asesora Trifariana que se ha aumentado su coste de 4 a 5 Ambos cambios por el ya tan conocido Asesejuani vale Se han visto modificadas estas cartas aunque la verdad que con todo lo nuevo que va a salir no creo que se juegue demasiado Asesejuani Y por último gente tenemos nuevos cambios a Dragador del Sumidero y a Mocosa Zaunita vale Que antes con la mecánica nueva que les habían puesto teníamos un problema Y es que no las podíamos jugar si eran la última carta en la mano El texto antiguo decía para jugar esta carta descarta 1 y roba 1 El texto nuevo dice que cuando la jugamos descartamos uno y robamos una carta Por lo tanto es un cambio muy generoso, muy bueno a esta mecánica ya que nos permite jugar la carta teniendo la mano vacía Aunque se nos quede la mano vacía podremos beneficiarnos de la unidad y del robo Vamos rápidamente gente con la personalización que he hecho aquí una especie de collage He metido todo lo que vamos a poder obtener desde la tienda con esta nueva expansión Lógicamente enfocado a la región de Targon tendremos el nuevo tablero que es el tablero de Targon que estáis viendo aquí Guardianes, tenemos a Cosmo, arriba a la derecha Dos reversos de cartas nuevos gente Aurora y Lluvia de Luna A mi hay uno de ellos que me mola un montonazo Los que me conozcáis un poquito mejor pues sabréis cual es Y luego tenemos cuatro emoticones nuevos a la venta en la tienda Ojito porque podremos comprar estos cuatro emoticonos en un paquete Con un 25% de descuento y serían 570 monedas para adquirirlos Y luego aparte ya que estamos hablando de paquetes Tenemos un paquete estrellas en el cielo Que estará disponible por 1422 monedas Como estaréis viendo en la pantalla Que incluye tablero del cumbre celestial El guardián Cosmo Y un icono exclusivo de Targon Que también estaréis viendo en pequeñito en la imagen Ese cielo que se te cae encima haciendo 15 puntitos de daño a todas las unidades enemigas Y vamos ahora gente con las últimas cartas Que ya completan la colección de este set Espero que os mole porque lo he preparado de una forma diferente Ya que la verdad yo creo que así vamos a disfrutar también más del arte de las cartas Y podemos caer en algunos detalles importantes Como en el que tenemos en esta primera imagen Tenemos por coste 1 un poro que se llama Porilla Es un 1-1 que viene con escudo de hechizos De la región Targon obviamente Y si revelamos el arte completo Lo que estaba tapando la carta Bueno pues nos sale aquí esta imagen Esta silueta, este personaje No sé si alguno de vosotros lo conoceréis Pero bueno, ojo al gatito O sea, esto ya está más que confirmado Y además un porete más, ¿no? Para todos los fans de los poros A continuación gente Tenemos el abuelo Rumul Se trata de coste 8 1-8-4 Con abrumar También tiene escudo de hechizos Y cuando lo jugamos Otorgamos más 0-4 A un aliado Una carta rara El arte bastante guapo Pues yo creo que en la línea, ¿no? De todo lo que ha salido gente De la nueva región de Targon Los artes están guapísimos Y bueno, una unidad muy cara Que nos sirve también Para convear con esa unidad de visible Tiene escudo de hechizos Podemos bufar algún aliado Que sea más flojete Y aunque tenga poca vida Sí que tiene mucho ataque Que vamos a poder sacar beneficio Con ese abrumar A continuación Vamos con Jack El ganador, ¿vale? Carta para aguas estancadas Ojito Porque también hemos tenido cartas Para todas las regiones Que no habían recibido nada Son poquitas gente Pero algunas son Comienzo de ronda Creamos un durmiendo Entre peces Con fugaz en la mano ¿Vale? Por coste 5 Es un 5-6 Es una carta épica Así que tenemos que esperar Algo bueno de esta carta Y vamos a ver Que ese es el durmiendo Entre peces Que vamos generando Al comienzo De todas las rondas En la mano Que se trata De un hechizo lento Obviamente fugaz Como ya habíamos dicho Coste 0 Infligimos 2 de daño A un aliado Para infligir 2 Al nexo enemigo Seguro que eso es bien Infinidad de combinaciones Con esta carta gente Tenemos que dañar A un aliado Y nos vamos comiendo El nexo enemigo Muchas opciones De combinar Con cartas Que se beneficien De la mecánica De recibir daño Con cartas Que tengan regeneración Para que ese Dos puntitos de daño No se vaya acumulando Para matarnos la unidad Y generar Una buena fuente De daño Directo al nexo Con aguas estancadas A continuación gente Tenemos basilisco Sediento de sangre Guapísimo También el arte Muy bruto Por 7 Un 7-4 Con abrumar Que cuando lo jugamos Inflige 1 de daño A un aliado Y a un enemigo 4 veces Carta épica también Para Noxus Al igual que hemos visto Con la que generaba ya Que la de tu anterior También vamos a poder Explotar muchísimo Esas mecánicas De hacer puntitos de daño A nuestros aliados Y en esta ocasión Lo hacemos al enemigo También en lugar De al nexo Muy interesante gente Vamos con chispóloga Atolondrada Que por 3 es un 2-2 Que cuando lo jugamos Si una carta celestial Es visible Recordemos que es que Este en juego O en nuestra mano Básicamente gente Que la podamos ver Concedemos Más 1-1 y escudo de hechizos A un aliado Vale Que no es poco Más 1-1 y escudo de hechizos No hasta final de ronda Se lo damos de forma permanente Así que va a tener Ese escudo hasta que se agote Y ese más 1-1 Un bosteo muy Muy interesante Esta nueva carta de Targon Otra cartita para Targon Cría de Cosmicornio Por 3-1-1-2 Que tiene escudo de hechizos Y que tiene robo de vida Es una carta común Los stats la verdad Que se me antojan Un poco bajos Y que es cierto Que tiene dos palabras claves Pero tengamos en cuenta Que Targon Tiene muchas cosas Para soporte Y para apoyo Por lo tanto Le vamos a poder sacar Rentabilidad seguro En algunas jugadas Y bueno gente Llegamos a atrapar Yo creo que es una de las cartas Que más me ha sorprendido De este último paquete Que han mostrado Atrapar Coste 2 Hechizo lento Aturdimos a un enemigo ¿Vale? Eso sí o sí Lo hacemos Por 2-1 aturdir No está mal Es lento De acuerdo Pero es que sí Tenemos a Darius Preparamos el ataque Gente Menuda cartaza Para Noxus Para los mazos de Darius Vamos a poder sacar Muchísima pupa También tenemos Varias combinaciones posibles Seguro que Algunos de vosotros Ya estáis maquinando Wow Tenemos un aturdir Pero es que tenemos Un pre para el ataque Me sirve con este campeón Pero es que también Me sirve con el otro Bueno Una buena adición No para la región de Noxus Pasamos a pastora De estrellas Por 1-1-0-3 Tenemos un mulete Pero cuando curamos A un aliado dañado Consigue Más 2-0 ¿Vale? Hemos visto que tenemos Bastante presente En general La mecánica de curación Entre las nuevas cartas Sobre todo la región de Targon Así que bueno Cada vez que curemos A un aliado dañado Vamos a conseguir ese Más 2-0 En esta pastora de estrellas Que nos recuerda Un poquito a la mecánica Que ya tienen otras unidades En el juego En sus respectivas regiones A continuación Asunto explosivo Por 2 Un hechizo lento Invocamos un mono de pólvora Y con asalto Invocamos un mono de pólvora De nuevo En la próxima ronda Nos sirve para tener Un atacante más Nos sirve para tener Un bloqueador más Ya que generamos Ese mono de pólvora Que para el que no lo sepa Era la unidad 2-1 con endeble Y luego Cuando se muera Al final de la ronda Si o si Vamos a meter un puntito de daño Esto lógicamente Va a ser mucho más útil Jugarlo con asalto Porque generamos también Ese mono de pólvora En la próxima ronda Por lo tanto Tendremos atacante O bloqueador De forma gratuita Y ese puntito de daño Al nexo Vamos con la región De Demacia Gente Por los caídos Coste 8 Creo también Que esta carta Es bastante fuerte Vamos a echarle un vistazo Hechizo lento Como comentaba Cuando invocas A una unidad Elite Mi coste Se reduce En 1 De acuerdo Carta de Demacia Épica Tiene que ser tocha Muy buena sinergia Con élites Por cada aliado Que haya muerto Esta ronda Invoca Un vanguardia Imperterrita Vale Sabemos que el vanguardia Es una unidad Elite Que es un 3-3 Pero esta carta Nos va a venir muy bien Para los mazos De mono de Demacia Por dos aspectos Gente Primero como herramienta Contra todas esas cartas Que nos limpian la mesa Con esto vamos a poder resurgir En plan de Bueno Nos has aniquilado Toda la mesa No te preocupes Que ahora Te la vuelvo a llenar De vanguardias Imperterritas Que nos han matado 6 gente Metemos 6-3-3 Que son élites Y segundo gente Aunque no nos tiren cartas Vale Para limpiarnos la mesa Los mazos de mono de Demacia Tienen muy buena curva de unidades Son muy agresivos Desde la mesa Por lo tanto Vamos a estar buscando Tradeos de unidades Constantemente Por lo que con esto Vamos a poder sacar beneficio No solo reduciéndole el coste Obviamente Sino que nos podemos quitar Unidades molestas De nuestro adversario Y luego volver a regenerarlas Por tan solo una carta Podemos llenar 2-3-4 huecos Dependiendo de las unidades Que hayamos perdido En esa última jugada Desde luego me parece Muy interesante el por los caídos A continuación gente Carta para Pilto Berizaun Coste 4 Improvolador de rayo triple Hechizo lento Inflige 1 de daño A 1 unidad E invocamos 1 unidad aleatoria De coste 1 Si tienes en la mano Cuando juegues una carta De coste 3 Ambos aumentan en 1 Por lo tanto Infligiremos 2 de daño A 1 unidad Y sacaremos una unidad Aleatoria de coste 2 Nuevamente Esa sinergia Con las cartas De coste 3 En la región De Pilto Berizaun Es un hechizo lento Pero tengamos en cuenta Que lo podemos Convear con campeones Que ya sabemos gente Nos da daño Para la mesa Muy interesante Y nos da Propiamente mesa ¿Vale? Todo ello En una misma carta Así que una herramienta Más para los mazos De Pilto Berizaun Que se sienten muy cómodos ¿No? Haciendo ese daño Desde la mano Y vamos con la última carta Gente Un coste 10 Para Jonia Voluntad singular Tenemos a la sacerdotisa En la imagen Hechizo lento También es épica Elegimos un aliado Y retiramos el resto De unidades gente Todo a la mano Todo a la mano Es como una ruina O sea En vez de coger y matar todo Subimos todo a la mano Menos el aliado Que hayamos elegido Pero subimos también En campeones ¿Vale? Porque nos dice unidades No adeptos Por lo tanto Tanto campeones Como adeptos Todo a la manita Y se nos queda ese aliado En el juego Con el cual la vamos a poder liar Así que nada gente Hasta aquí el vídeo de hoy Ayer habíamos completado Todas las cartas Que se habían mostrado Hasta el día de ayer Ahora ya hemos completado El set completo Esto es todo lo que va a venir En esta nueva expansión Esto es todo lo que va a traer El parche 1.8 Algunas cosas que tal vez Se me ha olvidado mencionar A lo largo del vídeo Como por ejemplo Que vamos a tener Nuevos desafíos ¿Vale? Lo que son los tutoriales Para probar las nuevas mecánicas Como ya pasó Con la expansión anterior Vamos a tener también Un nuevo mazo predefinido Que vamos a poder comprar Creo que era por una 2.100 monedas Que me parece que lleva A Leona y Aurelion Sol Nuevo laboratorio gente Nueva temporada Con nuevos emblemas De recompensa Y la verdad es que ya Muchas ganitas De que sea por fin mañana Y empecemos a probar Todos estos nuevos mazos Espero como siempre Hay gente que os haya gustado el vídeo Si es así No olvidéis dejar vuestro like Suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con Legends of Runeterra Sobre todo Todos los mazos Que voy a traer Gente que me voy a hinchar A probar cosas nuevas Y cualquier cosa Que me queráis decir Por ejemplo Si os ha molado Este nuevo modelo de vídeo En el que podíamos ver Aparte de las nuevas cartas Los artes Y fijarnos en detalles Estras y demás Cualquier otra cosa Aparte de esto Me la podéis dejar Como siempre aquí abajo En la caja de comentarios O a través del chat En mis directos En Twitch Yugo con 3y Barra baja tv También os invito A que me sigáis En mi Twitter Para no perderos nada De lo que voy comunicando Por allí Arroba Yugames Con 3y Y dicho todo esto Gente Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Que ya será mañana Adiós